¡Aprende a ver tus manos! ¡Soy bien a tu compañero! ¡Y si hay ganos por tu compañero! ¡Pues de amor! ¡Mop! 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 Me parece que tengo una capacitación Después de nacer yo conmigo Yo tengo una improvisación Y cada vez me trongo el don Competir contra mí es una equivocación Así si la adivinares porque ese es el tema No puedes rapear, ni siquiera mata tu emblema Le digo a mi amigo que en esto es un esquema Porque vengo tirando rima y en esto que lo tiembla Se me va al carajo Le digo cada rima que tiro yo me relajo Pero igual ganante no es trabajo Yo vengo de arriba y vos venís de abajo Así es, que adivina la vos querés Pero contra mi doble F vos siempre perdés Le digo la equivocación cuando tengo la noción Y esta es la noción del tiempo que no lo ves ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ah, equivocación, tengo la noción Hey, la equivocación tuya Creerte que te iba a meter conmigo Y eso fue la noción de tu tiempo perdido Tengo el contenido Y bueno, vos no lo encajas ni en el sonido Encajo, encajo Yo vengo de abajo Pero vos andas y vas en tu trabajo A ver si se sale esto A ver si se sale esto Tengo la noción de la tensión Tengo la revisión de mi sufrimiento Tengo el talento Y eso es para vos equivocación Hey, vos se excremento Mientras que yo con tu music, con tu mujer Estoy en pura relajación Me relajo, trabajo, fumo uno Y bueno, vos de rapero nadie esté Menos yo te juno Hey, capaz que la pierdo Rapeo hace cinco años Hey, es extraño Pero tu culo va a arder y te va a hacer mucho daño Cuando te sientes Hey, no entiendes lo que voy a partir Voy a meterte una faca en el vientre Hey, hey, le rapeo por 24 siempre Voy a llegar a tu casa, te acostás Y no rimás más ¿Qué le querés que te diga? Si no le pegás un paso Me va a la cucha de tu madre Machete con tu cara Me parece que una pero te desgose No puedes ir a solo Yo te mato ya con mis voces Dice que mi trabajo es allá arriba De estar fumando droga con los dioses Es así cuando vengo a impactar Me parece que la rima no la va a sacar Capaz que de segunda yo ya te puedo matar Mi trabajo es mi relajo Porque te voy a encajar Así me puedo relajar Muy loco No puedes ir a solo yo Este disco loco Me parece que ganarme vos estás muy loco Si no pegaría el bombón en la caja Vos loco, loco Ay, se me fue al carajo No me importa así Solamente soy MC y me relajo Digo que el doble F ya no puede Con Rimo que no tiene acá nunca Que la CD, la CD no puede rapear Contra mi dedico Que no quiere tirar Tiempo Aterraron la bici Jurado en 3, 2, 1 ¡Bien, guacho!